Buenas noches a todo el auditorio de Enlace México. Les habla Jorge Mújica desde la ciudad de Chicago. Con la novedad de que el radicalismo y el nativismo, esa costumbre de pensar que solamente los hijos del imperio tienen derecho de gozar de los bienes del imperio, se le está revirtiendo a uno de sus máximos defensores. Rafael Eduardo Cruz, mejor conocido como Ted Cruz, senador republicano por el estado de Texas, quiere ser presidente de Estados Unidos. Es uno de los 21 precandidatos y uno de los más identificados con la ultraderecha y más terribles antiinmigrantistas. Hace unos cuantos años, Ted Cruz era uno de los que le andaba pidiendo un acta de nacimiento al presidente Barack Obama, parte de aquel mitote de que nació en Kenia en vez de Hawái y que por eso no podía ser presidente. Con eso de su candidatura, a Cruz se le volteó el chirrión por el palito. Hace unos días publicó su acta de nacimiento, la cual indica que nació en Calgary, en Canadá. Y como todo documento defectuoso y burocrático, no menciona la nacionalidad de sus padres. Por lo que se sabe, su padre dejó Cuba en 1957, antes de la Revolución, y no se hizo ciudadano estadounidense hasta el 2005. Es decir, no era ciudadano gringo cuando Rafael Eduardo nació. Su mamá sí nació en Estados Unidos, o por lo menos eso dice el famoso certificado de nacimiento. Pero a los nativistas rabiosos les faltan un par de papeles. En primer lugar, la señora tendría que haber demostrado que no llevaba más de 10 años de recibir fuera de Estados Unidos, para lo cual debía tener un certificado consular, un estilo matrícula consular mexicana que acreditara que aún era ciudadana gringa. De otra manera, se puede presumir que ya era canadiense y entonces Rafael Eduardo no tiene derecho a la ciudadanía estadounidense. Ninguno de sus padres hubiera sido ciudadano cuando nació. Después, falta el certificado consular atestando del nacimiento de un gringuito fuera del territorio estadounidense. Ese papel no aparece por ningún lado. Lo que sí hay es un documento diciendo que ambos padres se habían naturalizado canadienses. La cosa se complica porque Rafael Eduardo no renunció oficialmente a su ciudadanía canadiense, muy legal por haber nacido allá, hasta hace apenas un año, en mayo de 2014. Todo lo anterior pone en duda no solamente su posibilidad de llegar a ser presidente de Estados Unidos, sino que ya hay republicanos partidarios de alguno de los otros 20 candidatos que le andan pidiendo que aclare todo eso para poder mantener su propia curul en el Senado de Estados Unidos. A ver si con esta sopa de su propio chocolate, el ultra reaccionario republicano aprende que el increíblemente burocrático sistema migratorio es ridículamente complicado y deja de abrir la boca contra los inmigrantes. Buenas gracias, buenas noches.